Estamos aquí en el segundo tomo de los gitanos rockeros Ahí otra vez mi amigo el Ruyo Moreno y el Shepanapia Y el gitano el Hinti Vamos allá Vamos allá a las de tres hermanos Cántate bien Una maestro, una, dos y tres amor Cántate bien Hijo bien, hijo bien y hijo bien Cada bolíantage ya va en yo Ahora vamos acá Si yo no hacerlo donde Como una bantana me la tomaré Como una bantana me la tomaré Como una bantana me la tomaré ... ... ... ... ... no en el el No, 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 no. No, 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 no.